Calma, calma y focus y a saber cómo… Venga, va, vamos. Venga, va. Lo hemos elegido nosotros. Vamos. Senna, Maokai… A ver el segundo van, Skain. Lo vamos a sacar ahora. Sí, estaba diciendo el chat a Iver, pero a Iver lo ha dejado abierto. CF… No, sí, van a dejarlo el último. Quitemos al Varus, no lo quiero. No cojan. El Varus suele ser nuestro tercer van. Iver y ahora será Varus. Y se queda abierta a Karma. Karma. Se queda abierta a Karma. El Azir también se queda abierta, tiene mucha popularidad. Azir lo priorizan ellos mucho. Va a ser Azir first pick para V10, yo creo. Va a ser Azir first pick, yo creo, para ellos. Es real, loco. Hostia. Pues, realidad… Hostia, lo que ha cambiado la… A ver, te deja… Lo que ha cambiado el meta de bot, eh. Te deja la Kaisa muy gratis. Otra vez, Carmo. De hecho, no me arriesgue… Yo creo que Kaisa de tercero. Yo creo que vamos a ser fieles a nuestras ideas, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Lo que sí que podemos cambiar es que la Karma vaya a botlane, por ejemplo… O a mí. O a mí. O a mí me gustaría más en mí. Claro, con la Kaisa mantenemos… Incluso… Kaisa flex en medio, pero contra De Blanc suele no jugarse contra otra cosa. Mmm… ¿La Kindred? No, no. No, no, no. Ya me empiezo a rayar, ¿eh? Si empiezo a ver algún pick extraño, me rayo. Qué locura lo de la botlane ahora. El cambio es real, ¿eh? Increíble, ¿eh? Algo me dice que vamos a asegurar otra vez. O tal vez aseguramos Nautilus, ¿eh? No me sorprendería. A ver, depende de lo que haga aquí el NVIDIA, porque claro… Hostia, nos acaban de quitar los casters. Sí. Se ha costado todo el finde, ¿eh? Sí, este Fitland ha sacado casters ahora. Ahí está, la cierre que aseguran y nosotros nos quedamos con el Nautilus. Ahí está. Skain, tú sabes mucho, ¿eh? Skain, sabes mucho. Pero lo que pasa es que aquí banean seguramente Kaisa y hacen downgrade ya de carries. Skain, sabes mucho, tío. Muchas gracias, tío. Cuidado, que se ven otra Jinx. Mucho análisis detrás de cámaras. Vale, ¿y qué podemos jugar? Sí y no. Yo, evidentemente, sí podemos jugar Kaisa, Kaisa, pero… Pero si no, pues la Jinx. Si no, ¿qué coges? No, Kaisa no la quieres jugar aquí. Claro, es que ellos piensan que la karma… Bueno, la karma a lo mejor es medio directamente. De momento Kaisa está, ¿eh? Pero evidentemente… Kade Carriz tiene. Kaisa está open. Sinceramente, creo que si tienes Kaisa open, te caes con Kaisa, ¿eh? A ver, de los que puede jugar Zupa… Sí, sinceramente. Kaisa, Ase, Afelios, Chaya… Yo creo que si Emilio o Lucian lo descartas… De los que has dicho, yo creo que es solo Kaisa. Kaisa es el mejor. No quieres jugar Shai aquí porque tienen mucho rango. No quieres jugar Afelios por más de lo mismo. Ya. Tienes ya a Daifelabaglain con B y Nautilus. Es que la Kaisa aquí entra sola. Ahí está. Vale, la banean. Ahora ya es la gran pregunta de qué juega. ¿El Draven? Lo está pensando Draven, pero no creo, ¿no? Oye, cómo se ríe el cabrón, ¿eh? Pues… A ver, si juegas Draven es para jugar al full bot side, pero… A ver, Draven, Nautilus… Volatilizas un montón la partida por la partida. ¿Pero Supa juega Draven? Sí, sí que lo juega. ¿Sí? Me da miedo el Draven como si se quede por detrás o algo de eso. Pero ahí volatilizas un montón. De momento no es Draven, ¿eh? Espérate que lo fije. Afelios. Afelios. Vale, vale. Ok. Tienen mucho rango. Supongo que puedes jugar igualmente con el Gravitum. Y tener ahora mucho… Yo creo que necesitas saber cómo cerramos la combo. ¿Qué te parece el Afelios, Sky? Me gusta, pero yo creo que era mucho mejor la Kaisa. Por eso la han baneado. El Gragas, que lo hemos visto, que lo ha jugado Xenaxe en la Liga de la LFL. De blind pick en top. Esto que es a Kali. Y aquí es lo que está pensando. Es que aquí, Mirwin contra Gragas, ¿qué se jugaría? Es que tampoco es que haya ningún pick muy bueno contra Gragas. Early game el Jax, pero el Jaxar es un… Casante. Bueno, calma medio. Vale. Un casante a mí siempre me gusta. Bueno, oye, a jugar. Ya está, señores, a jugar. Sí, porque obviamente… Reven, sensaciones. No quieres jugar Zac contra la composición de VDS, ni de coña. O sea, si había gente pensaba que aquí Zac es horrible. Espérate, dejo de estos. Ah, vale. Tengo ya unos. Vale, vale. Bueno, yo creo que bien, ¿no? Draft estándar el nuestro. Bastante tranquilos. ¿Eh? Normalito esto. ¿Quién crees que no vale mucho de los personajes? Algunos que nos gusten. Creo que todo muy estándar. Sí. Creo que todo bastante ok. ¿Sabes? Ni pa' un lado ni pa'l otro, ¿sabes? 50-50. Sí, sí. Balance, mucho balance. Mmm. Es que ¿eh qué pasa, tío? Te veo dudar, eh. Estoy… Es que obviamente estamos ya en full tensión y estoy como imaginándome escenarios. Como dicen los clásicos… O ganas o pierdes, 50-50. Claro, claro. ¡Vamos en el chat de escudos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a finiquitar esto, coño! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos, por favor, eh! ¡Vamos, por favor, eh! Es que, ¿qué piensas? Dime lo que piensas. Estaba imaginándome situaciones, el valor de Karma en la partida. Creo que Karma es un personaje muy, muy bueno. No tienen mucho rango. Karma nos, obviamente, nos habilita el poder acercarnos a ellos, el poder dinamizar un montón las teamfights, el aplicar daño desde lejos. El Aphelios sí que es cierto que Supa lo va a tener que jugar muy limpio. Y es un Aphelios, creo, más de setup, más de mid-game que de late-game, de hiper-carry. Tienen mucho rango. No va a poder jugar el Aphelios en late-game o va a tenerlo complicado. Y luego estaba pensando en el Gragas top. Históricamente ha sido un matchup que sirve para neutralizar mucho al enemigo. Tiene mucho sustain, mucho daño base. Y tenemos a Casante. Es una especialidad, este tío. Sí. Hay que tener cuidado. A ver aquí. Tiene mucho win-rate en la LFL con este Gragas. Quiero ver también a Milwin con Casante esta partida. Ayer tuvo un matchup muy difícil contra Awein. Evidentemente, hoy el matchup cambia mucho contra Gragas. Y nada, a jugar, Cuentín. Ya está, es que no tiene mucho más a jugar. A ver aquí qué es lo que busca. Bueno, pechazo. Bien. Pues vale. Ya sabe Milwin también que ha empezado con su propia W, creo que es. Y que le va a guardar el rojo. Y lo vamos a ver, ¿no? Lo estamos pingando. Por favor. Sí, lo hemos pingueado y lo sabemos. Vale, perfecto. Y ahora el Yoya va a empezar de abajo arriba. Va a pasear. Pues depende. Tal vez Pia Retrinket. Vamos a ver lo que hace el Yoya. Se va a quedar de momento. A ver, aquí, aquí, aquí. Ojo, si festechecan se comen un buen trade. Va a hacer chequeo. Vale, no van a festechequear. Es que el rango de disparo místico también. Es que festechequear con la Q de traer sería raro. Sería criminal, sí. Vale, el Yoya sabe que le están viendo, por cierto. Vale. Pues a jugar la partida. No tiene mucho más. A ver qué tal el escalado también. Es verdad que nosotros tenemos a Felios con Karma en la partida y con el propio Kassante. Y Kassante, joder. O sea, que son campeones también que escalan muy bien. Partida que veo muy igualada en general. Y a ver qué tal el mirwin, tío. Me apetece ver un mirwin mágico con Kassante. De verdad, es muy bueno con Kassante. Es verdad que ayer, evidentemente, tuvo un rol muy complicado frente a Gwen. Este matchup es más de tanque contra tanque. O que habrá que ver la itemización también, por supuesto, de Gragas. Aquí no ganamos level 2. No sé si la prop tiene W. Ahí está. Vale, está el W ahí. Va a cubrirle disparo místico a Álvaro. Sí, llega el gancho, llega el ignite, prender y prender. No está mal. Intercambio. Bueno, tenemos el arma, tenemos sustain un poquito ahora. Nosotros no tenemos curar. Sí, nivel 2. Bueno, estamos bastante bien. No pasa nada. Y como comenta Necro, tenemos el arma roja. Así que poco a poco. Sobre todo que no nos está que en oleada y nos divén. Vemos a Chinzob en la parte de abajo del mapa. Eso es fundamental. Con el rojo. Pero no llega hasta Wave. No, no, pero no llega hasta Wave. Eso está muy bien. Perfecto. Vale, salta. Bien. No tiene el salto, no tiene la Q. Perfecto. Están viendo a Frescowie, que ha guardeado. También para ver exactamente si se está haciendo los picuchillos o no. Xeok está en el rojo. Y no va a llegar hasta Wave. Así que deberíamos estar bien en Bolden, que ya somos level 2. A ver Xeok si quiere diviar en el carrel inferior, porque el Yoya no le debería cubrir. Sí, está yendo para bot. Pues va a diviar en bot, parece. Saben que no tenemos info de él, porque han visto los picuchillos. Sí, saben que... Pero bueno, yo creo que nos lo olemos, ¿no? A ver... Por favor, esto no, eh. Sí, sí, nos lo... Yo creo que... Me recuerda mucho esto a la partida del Tamkenche, cuando han invadido un Gromp. Sí. Nos está esperando, eh. Pero la B tiene Q, ¿no? 100%. Sí, es level 3. ¿Le hemos visto el ward? Es level 3. Ay, no hemos visto el ward. No hemos visto el ward. Cuidado aquí. Sí. Mmm... Le va a tirar la W. No, ahí no llega. Bien, el Yoya ya se está cubriendo. Le va a robar el sapo. Vale. 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 Vale, nos lo quedamos. Vale. Bien. Vale, perfecto. Perfecto, ya está. Ya está. Y en Moldeel somos tres, aparte. Tienen un trío. Así que Azir se puede mover primero. Sí, pero yo no creo que se vaya a mover Azir aquí, eh. Cuidado, Álvaro. Cuidado, Álvaro, que puede dar incluso el gancho. A ver, con esto. Cuidado, eh. Cuidado con esta jugada. A ver qué puede pasar aquí. 3 contra 3. Uy, cuidado, Álvaro. 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 El flash es malo. El flash es malo. Afelios pega. Afelios pega. El Yoya en problemas. El Yoya se puede morir. Supa. Supa. Uno más. Supa uno más. Flash sea Supa. ¡Hostia, que lo mata! Mantra Q, mantra Q, mantra Q, mantra Q, mantra Q. ¡No! No tiene mantra Q. No, pero con la Q no... Con la Q tiene flashed real. Es muy arriesgado. Es muy arriesgado. Con el mantra Q sí que aseguras porque no lo fallas. Joder, kill para el puto R, loco. Se ha quedado un pixel. Han encerrado Álvaro ahí. Yo creo que Álvaro... Claro, sabía que... Ah, qué putada. Qué putada, tío. Fue entrada de este, pero... Ay, si llega a llegar fresco, güey, Dios mío, de mi vida. Era una doble, pero gratis, tío. Yo igualmente hubiese flashado, te lo digo. Yo creo que era worth it. Hostia. La verdad. Sí, sí. Bueno, te la juegas, pero ellos se tienen que ir mínimo. O sea, no... ¡Hostia! Hostia. Es una locura, pero nada. O sea, el gancho queda muy guapo para salir, ¿no? Sí. Ah, qué putada, tíos. Oh, qué putada, macho. Qué putada de las grandes. Supa que no ha matado de milagro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La Q que le ha dado de milagro. Chao, que está aquí. Mira, ¿qué está pasando? Ojo. Tiene flash, eh, Nuk. Ahí está. Vale, me representa. Me representa. Está muy bien, eh. Muy bien. Por la puta cara. Y esto lo ha permitido, por suerte o por desgracia, a la pelea que hemos tenido antes. Porque entonces, Supa ha podido agracear la wave. Con esto se puede mover Álvaro, porque no hay presión abajo. Sí. Sí. Exacto. No, si lo peor de botcoin tienen, no sacan ninguna kill. Si eres uno por uno, lo firmabas. Claro. Ya, ya. Sobre todo, si morís en la de carry. Sí. Bueno, bien. Álvaro guardeando. No tiene flash. Ahora mismo, vamos a Zir. Quiere pivotar y quiere ir a medio. El Joya que se está haciendo los kevins. Le contesta chinzao, eh. Le contesta chinzao. El Joya no tiene la Q, creo. La recupera en tres segundos. Vale, vale, vale. Esto tiene que ser nuestro. Tenemos… Está Álvaro. Sí, estos son tres kevins. Sí, pero cuidado, que no la intenten liar en bot, eh. Ya. Supa lo sabe. Cuidado, a Supa le están intentando cerrar. A Supa le están intentando cerrar, eh. Supa va a tener que irse al segundo arbusto. Ha puesto torretilla en el arbusto. ¿Sí? Sí, ha puesto la torretilla. Cuidado, a Supa le está apriñando. Ah, no. ¿Le ha puesto el…? No está en problemas. ¡Qué bien! Buena arma. ¡Muy bien! ¡Qué explicado ha sido eso! Hostia, la interacción Gravitum a la W de Raka, gente. Hostia, puta. Yo tampoco lo sabía. Sky, ya has aprendido algo nuevo para… Sí, sí, sí. Tampoco lo sabía. Hostia, pero esa interacción es como instant, ¿no? No sé cómo lo… ¡Hostia! Cuidado, en la claza o nada. Vale, bueno. Bueno, nos vamos. Lo tenía que saber por lo que ha hecho, también te digo. Sí, sí, sí. Vale, pues continuamos, gente, ¿no? Un poquito más. Kemins, que se ha llevado el Yoya. Y Weiz, que se va a llevar su PAD debajo de torre. Arriba vemos el Gragas contra Cassante. Ventaja de minions para Genax. Tampoco mucho. ¿Qué van a intentar hacer aquí? Yo veo complicado que puedan hacer algo, ¿no? Y Vadir… No sabemos, eh. Bueno, el Yoya sabe que lo están viendo. Vale, saben que lo están viendo. Sabe que lo están viendo. No tiene flash Álvaro, cuidado. No tiene flash Álvaro, cuidado. ¡Hostias! Nunca tienes que tirar esa Q, eh. Más sabiendo qué te han visto. Se lo han llevado ellos. Y si nos quitan el blue, también un poquito malos, eh. Ya. O sea, de experiencia, el Yoya está bien, de hecho, porque es cinco y el Sizao es cuatro. No, no, si viene a los campamentos. Claro, claro. El Yoya, Shupa, no puede subir al seis, ¿no? No. Cuidado. Cuidado, que pasa arriba. No, no creo que se lo lleve. No creo que se lo lleve de momento. Bragas tiene el nivel seis. Claro, es lo que dices, que ahí en esa Q nunca puedes tirarla. Claro, que te has portado el flash por la cara, pero bueno. Ya, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Le han robado al blue, ¿no? Que todo sea eso, ¿sabes? Que te quiten un campamento y ya está. Ahí vemos la experiencia. Le han robado al blue, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sapo y blue. Estamos pingando el cangrejo. Rakan es cinco y Nautilus es cuatro. ¿Ahora? A ver. No. No, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. De hecho, de esto es muy malo, yo creo, ahora mismo. Pero es que está en problemas y el yo ya no tiene flash. A ver, nos giramos. Se nos está jodido, eh. El 2-2 lo estamos perdiendo. Álvaro está muerto. Sí, has que le pasarlo. Bueno, Álvaro está muerto y Supa también, ¿no? Supa, a ver, intenta matar a Supa. No puede ser, no puede ser. Otra vez a otro puto hit. Y se va a quedar también... Otro hit. No, bro. Por esta jugada nos han encerrado completamente, ¿no? Uy, su puta madre. Nos han encerrado, básicamente. Es que aquí no tiene mucho más. Pero hemos sido nosotros los que hemos decidido pelear ahí. De Lerner se está yendo otra vez de madre. Oh, pero no teníamos Samo en el Sembot. Hostia puta. Ah, 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 ah. Bueno. Uf. Qué putada. Qué putada, no nos hemos rascado nada. Esto está siendo diferencia del curar, ¿eh? Sí, diferencia del curar y diferencia de detalles. Ice otra vez 3-0. Hay que seguir remando, 2.000 doros por detrás. El dragón que no ha caído. Álvaro está el 4, ¿eh? Álvaro está... Moviéndose todo el rato. Es verdad que Rakhan acaba de subir al 5 también. Supa no tenía level 6. Y tampoco tenía Samo. Es que no tenemos Samo. ¿Qué es lo que ha pasado abajo? A ver, porque hemos querido pelear porque teníamos buenas armas para 2-2. Hemos perdido el 2-2, básicamente. Pero ves, Afelio realmente... Supongo que quiere pelear con estas armas. Lo han decidido así. Pero qué pasa que cuando... Porque no se había muerto este, tío. Y claro, también... Ha subido al 6. Edrial sube al 6 y tiene el destello y Álvaro no lo tenía. O sea, Supa no lo tenía. Hostia puta. Justo sube al 6, sí. Nos está saliendo de momento jodido el Nautilus, tío. La verdad. Ya. El Nautilus nos está saliendo jodido de momento. ¿Qué cojones? Bueno, pues a pelear, señores. Es lo que hay. Otra vez. El Edrial, tío, está siendo un problema. Sí, joder. Es que ahora es un K de diferencia entre la de carries. Ya. Barbaridad. Porque en lo demás estamos muy bien, ¿eh? Ya. Se da cuenta, estamos bien. Sí. Y encima no hemos matado a Zil porque el Joya no tenía flash ni ulti en esa jugada. Había gastado el flash en los picuchillos en la jugada del sapo. Venga, a seguir jugando. Señores, no queda otra. Robamos azul. Robamos el blue. El Joya tiene smite. Hacemos cambio de líneas también para mitigar la parte de abajo. Y para, supongo, que también pensar en los Kevins, tal vez. Sí. Pues que... Te digo que... El problema es que yo creo que la Brov puede que suba al 6 antes que Álvaro. Sí, seguro. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Eso es muy clave. La Premura en Rakan y que el otro no tenga ulti. Aquí, cuidado con Genax. Ellos no saben que hemos hecho swap. InstaFlash. No, pero aquí cuidado, eh. Tiene ulti, que menos la líe. Cuidado, llega el combo. El combo ulti de Aphelios. Está muerto. Vale, vale. Está tanqueando Álvaro. Perfecto. Vale. Menos mal que Álvaro ha hecho el click. Cuidado, ulti de Dreal. No me jodas con la ulti de Dreal. ¿Le ha tirado? No, no lo ha tirado. No, lo ha tirado. Buf. Daif ha arriesgado, pero ha salido bien. La verdad. Daif ha arriesgado, pero ha salido bien. Y ha gastado flash y ulti, Gragas. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Tres kevins por el dragón. Y Midwin que se queda solo. La ulti, no me jodas. Por favor. No, pero ¿para quién es esta ulti? No nos mata, no nos mata nadie. No, pero ¿para quién es esta ulti? No, es para el topo. No, no. Hostia puta. ¿Lo mataba? Puede ser que sí, eh. Puede ser que sí, eh. No estoy seguro. Bueno, Super lo he visto muy claro. O sea... Me cago en mi... Puede ser que sí. O no lo mataba o lo dejaba muy en low. También te digo, flash por kill, bien. Sí, pero también te digo, la kill se ha llevado Álvaro, o sea... Ah, ya. O sea, es que no están tan buenos como parece, yo creo. Bueno, sí, pero ahí no puedes hacer nada. La kill hay que llevársela como sea. Vale. Hostia puta, me cago en la puta, tío. A flash, yo no sé si lo mataba. Quizás sí, eh. Tiene segador de esencias, quizás sí. Es que además tú quieres que... No, el sin river no lo tenía aún. Que el daño te lo reduzcan los objetivos que van pasando por medio, pero era el primero. Sí, por eso, que mete un ostión. No tiene seis Álvaro, necesitamos esa definitiva 100%. Ya. Rakan ya tiene premura. Sí. Álvaro que se está moviendo mucho, evidentemente... Álvaro, ¿le quedará poco para el seis también? Le quedará poquito para el seis, yo creo que sí. Yo creo que sí. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Vamos, Zupita, va. Vamos, Zupita, va, vamos. Cuidado que van a buscar a Zupa, eh. Cuidado que van a buscar a Zupa. Confío luego mucho en Mirwin, eh. Hay que cubrir a Zupa ahora, por favor. No hay salmones tampoco en Nautilus, eh. Cuidado, eh. Tenemos el seis, vale. Tenemos el seis. Vale, vale, vale. Cuidado, eh. Cuidado que no tenemos salmones, va. Ellos ahora han hecho el cambio, han mandado a Zyra a Bot, han dejado el Israel en medio... Y bueno, Gragas sigue arriba. Gragas sigue arriba, nos está viendo... Toda la ventaja está en un solo campeón. Le va a cortar el back. Le va a cortar el back y viene Rakan. Toda la ventaja la tiene, Treal, correcto. Tiene 600 dólares. Lo demás está muy bien, si no se hubiese ido de eso. Sí, está el Joya un poquito por delante, Mirwin un poquito por delante. Un poquito por delante también, en este caso, Frescowey. Y Zupa, cuidado en el carrer superior, que no le quiere hacer el lío. Cuidado, Gragas, eh, que da miedo. Buscando alguna play, sube la Bropp también. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Zupa igualmente está solo. Zupa igualmente está solo. Lo van a matar. Zupa no tiene nada. A ver, llega la ulti. Buena ulti de Zupa, qué bien lo ha hecho. Qué bien lo ha hecho Zupa. Zupa ahora. Cuidado, Lola, se ha calentado. No, 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 no. Se ha calentado. Esto es una calentada de libro. De qué paráis. No, hombre, no. Calentada de libro. Calentada de libro. Es verdad que está solo, eh. También te digo Zupa, eh. La verdad. Sí, sí, pero si no te echas para delante, igual no te mueres. Ya. Ah... ¿Esto le pueden matar a Álvaro? No, no. No, no, porque no está atancando torres. Y se ha llevado la kill de Zreal con la ulti. Me cago en la madre que me parió. Sí, sí. ¿Qué es esto? Ah, bueno, vale. Pues ahí está. Viene Nook. Vale, gragas a bot. Es verdad que con el tema del baile nosotros hemos salido muy beneficiados porque la diferencia de oro se ha reducido mucho. Hasta que esta kill era evitable. Claro. Pero esto no tenemos que haberlo buscado. De hecho, estaríamos igual en oro, prácticamente. Sí, sí, sí. Porque es que Mirwin está jugando solo la partida. Sí. Mirwin level 11. Debe tener objeto ya, eh, yo creo. Calma, 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 gente. Calma. Contra doble AP, aparte de acabarse la capa de fuego, digamos. Vamos. Ah, vale, va a ir directamente el Kaonic. Necesitamos al Joji en alguna jugada. Sí. El Café los pillan, que sea un objeto. Joder, otra vez entre el 4-0, tío. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Cuidado. Cuidado con las jugadas. Su passing flash da muchísimo miedo porque van a buscarle constantemente. Frescowiec va al Carlyx superior. Estamos igualmente a 502. Se han llevado el primer dragón de la partida, por cierto. Y frescowiec limpiando medio. Poden ir a por el Álvaro. Cuidado. Poden ir a por Álvaro. Y mil win, mientras tanto, está solo. Sí, en Casante va a dar miedo luego. Sí, vamos a confiar en Casante, ¿no? Casante contra la doble AP. Acabar ser objeto de MR es súper importante, tío. Sí, porque el RL también tiene una componente de daño mágico. Sí, y tampoco es que tenga mucho DPS como tal. Ya. Necesita mucho la pasiva, ¿sabes? Tener cinco cargas. Sí, y realmente no te puedes permitir estar hitteando todo el rato a Casante, ¿no? Yo creo. No, porque estás… Bueno, a ver. No debería. Si solo son Qs, pues sí. Pero algún auto tiene que pegar. Necesitamos una buena pelea, tío. Supa no tiene, por cierto, ni primer ítem ni flash. Está en un momento jodido. Nos vamos, parece, de aquí. Mirwin que sigue en bot, jugando prácticamente solo. Para limpiar la oleada a Gragas. Está Xeo en el carril inferior. Y parece que Mirwin se va. Tiene ítem, ¿no? Tiene ítem, seguro. Sí. Vale. No hay primera torre del partido todavía, por cierto. Tiene ítem. Prescówin metiendo presión arriba. Vamos a empezar el heraldo. Nos están viendo. Clave este heraldo para abrir medio, ¿eh? Me gustaría muchísimo. Pues parece que no lo van a pelear, ¿no? Es que viene Mirwin aprovechando el TP. Chinzao está en base. No, pero hechizao seguro que no llega. Ya te digo yo que hechizao no llega. Está hecho, eh. Muy buen heraldo por tempo. Vale, muy bien. Sí, vale. Pues el dragón seguro que no. Van al dragón, me imagino ellos. Y queremos cazar a Zir. Cuidado, con ulti de Dreal. No me jodas, eh, vaya. No, no, no. Qué pesado, tío. Qué pesado, tío. De verdad, Dreal, eh, tío. Hostia. ¿Qué le va a decir Dreal, eh? Si vamos todo de moda estas últimas semanas, Dreal, el dragón debería ser para ellos, aunque está Mirwin en el carril inferior. Está Labro buscando alguna cazada. Supa tiene el flash ahora, también el Fantasmal. No tiene ningún ítem. Supa está en un momento muy jodido. Bastante. Lo tiene en base, me imagino. Lo saco no puede baquear. Sí, sí. Sí. Lo bueno es que ahora si van Drake podemos plantear torreta de medio. Necesitamos una tinfa de Mirwin mágica. Reven, ¿qué te parece? La partida. ¿Cómo vas, Iquiel? Toma. No, no, no. Yo estoy de acuerdo en lo que decís. Estamos a 500 de euro, eh. Creo que cazante puede ser muy importante en esta partida. Aparte, Aphelio se escala muy bien. Nos hemos llevado primera torre. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Van a por la bro. Cuidado con esto, Calabro. Lo reventamos. Cuidado con esto, Calabro. ¡Reventamos! ¡Vamos! Vale, vale. Llega Mirwin. Va, 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 Mirwin. Sí, 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 sí. Se lleva a Seu. Mirwin, sí, 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 sí. Vámonos, vámonos. Vámonos, cuidado. Vámonos, cuidado. A la parte, nos hemos llevado primera torre. Esto está muy bien ya, eh. Bien, bien. Nos hemos llevado primera torre en bot. Gragas está arriba. Gragas tiene TP, bien. Ulti de Xin Zhao, por cierto, importante. Seguimos. Este dragón debería ser nuestro, ¿no? Torre de medio. Tenemos heraldo. ¿O no? Ah, no. Lo hemos gastado. Creo que la partida no está mal. Creo que Mirwin para ellos va a ser un problema muy grande. Porque ese casal es... Es nuestra esperanza un poco. Y encima dragón. La jugada es muy buena. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Brutal. Brutal. ¡Vamos, va, 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 Reven, va! Y Zupa tiene objeto y espadón. Sí, y que aparte ha vuelto a recuperar Salmoners. Vuelve a estar en la partida. Venga, va, va, va. Por favor, minutos clave ahora, tíos. Va. Minutos clave ahora, va, eh. Muy buena cazada de Álvaro, que estaba sufriendo con Nautilus. Kill que se ha llevado Freskowy. Fresquito que va muy bien. Vamos, Mirwin, eh. Vamos, tío, va. Confío mucho, eh. Torre que se ha llevado Gragas, por cierto. El partido que está igualado, en el marcador de oro. Toda la ventaja, eso sí. También os digo, eh. Ezreal vale 800 de oro, eh. Sí. Ezreal vale solo Ezreal. Es casi 1000 de oro ahora mismo. Ah, se lo imagina BDS. Bueno, Iten y espadón no se dan mal para Super. Se lo imagina BDS que están intercambiando. Cuidado, Stasio ha escondido. Llega la ulti. La ulti no la da nadie. Stasio ha escondido y viene la bro. Ya llegamos tarde, ya no. Sí, ya llegamos tarde. Somos cinco, eh. Somos cinco. Ezreal no puede venir. Esto debería ser torre. Esto debería ser torre. Cuidado, cuidado con esto. Gragas aguanta mucho, eh. Se lo lleva. Esto puede ser un desastre. Esto puede ser un desastre tremendo, eh. Esto puede ser un desastre tremendo. Espera, espera, Mirwin. Mirwin, no, no. Mirwin está adivinando. Buah, esta es una entidad histórica. Bueno, tres por uno. Sí. Vale, doble para decir. Buah, vaya troleada de las grandes. Me cago en la puta. En el momento que ya ves que está todo el mundo. Sí, Gragas ha aguantado muchísimo tiempo. No hemos podido matar a nadie. Cuidado con esto. Cuidado, Seo. Vale, vale, vámonos. Eh, bueno, nos han leído el daif, básicamente. Doble para decir. Putada. Ese daif, al final, lo hemos ejecutado nosotros por… Me sorprende que Gragas no se haya muerto, ¿no? Gragas murió, ¿no? No, mira, mira, mira lo que ha hecho Rakan ahí, eh. Y luego a decir y todo, sin una locura. Igualmente el daif ha sido jodido, eh. Claro. Oh, qué putada. Mirwin no ha podido tirar la ulti, ¿no? Sí, la ha tirado. Sí, la ha transformado. ¡Gol, gol, 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 gol! Vamos, va. Bueno, hinteada gorda, chicos. El daif ha sido muy malo, evidentemente. Queríamos reventar a Gragas. Ha caído, pero ha caído tarde. Doble para CIR, que es problemático. Tienen muchos shutdowns. Necesitamos la típica jugada de cazadas buenas en The Nautilus y Vitio. Lo necesitamos, porque tienen mucho oro encima de ellos. Pero claro, esto al final, al que deja por detrás esa supa, que se ha muerto en el daif. Y espérate, que van a querer… No puedes respetar esa torre. No, 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 nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Bueno, dos mil. Dos mil abajo. A ver, la partida es jugable. Sí, muy jugable. Por eso, por eso. El tema, sobre todo, es el tiempo que nos hagan al dragón, en mi opinión, ¿sabes? No tenemos la necesidad de… Vea, la torre ahora para la fresh. Vale, bien. Aprovechando los kevins. Sí. No, si Fregugo iba de puta madre. Lo que pasa es que está doble kill para el acir. Claro, es como… Cuando tienen el gorro, cuidado. Es un 5 para 3, pero había doble TP, ¿no? Bueno, doble TP. Estaba acir, ¿no, Rever? Sí. Estaba acir y R al que ha tardado poco en venir. O sea, acir en bot, entre el medio. Lo que pasa es que hemos tardado mucho en ejecutarlo, tío. No, pero es que ha ganado mucho tiempo. No ha tardado tanto. Lo que pasa es que entre la brox, que ha metido el ulti a tres personas, y luego acir, que ha metido también el ulti, nos han denegado todo. Bueno, y Gragas gana tiempo al final. Sí, claro. Gragas es especialista en aguantar dives. Nos están viendo y han reaccionado muy rápido a nuestra jugada. Pues siguiente dragón en un minuto y medio, señores. Ahora ya cada rol puede costar caro. Minuto 20. Supa está en un ítem y medio. Acir no tiene flash. Algo es algo. Necesitamos que Supa se vuelva a enchufar en la partida, tío. Ya. Y mira que es bueno con Afelios. Pero es que está en una partida muy jodida. Nada, va a 0-3. ¿A veráis? ¿A veráis? No va a resetear, ¿no? No. No. ¿A veráis? ¿Qué es esto? Tiene flash, tiene curar. Sí, y hay TP. ¿Te lo llevas? ¿Te lo llevas? Por favor. ¿Muerto? ¡Bien! ¡Bien! ¡Mataos! Vale, vale, vale. ¡Llegas, llegas, Seu! ¡Llegas, llegas! ¡Seu! Espérate, que si lo matamos puede ser Nashor. No, pero no lo vamos a matar. ¿Cómo que no? ¡Sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Dios! ¡Qué lástima! Está el Nashor, eh. Está el Nashor, eh. Está el Nashor vivo, eh. Hay que matar a la Brov. Hay que matar a la Brov. Sí, seguro. Yo iba a Nashor, ¿no? O Nashor, o Nashor. No lo sé, si no, se están escuchando. O sea, que al final, que hagan lo que ellos vean. No tiene flash la Brov. Está muerta la Brov. La Brov está muerta. Hay que darle dinero a Zupa. Sí, hay que darle a Zupa. Creo que es con Cole, eh. Sí. Vale, vale, vale. La Brov muerto. Shutdown, eh. Ice muerto. Kill para Zupa, va. Puede ganar tiempo, lo que tú quieras. Vale, perfecto. Reseteamos y vamos al dragón. Venga, va, 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 va. Son 25. Sí, Resete y dragón. Va, una alegría, coño. El Shutdown es para Joya, pero lo que hay. No tenga Zupa el otro objeto, no el segundo, vendiendo el Doran. ¿Qué has dicho? Que si Zupa no tenga el segundo objeto vendiendo el Doran a las magas. ¿Y quizás sin venderlo? Y quizás sin venderlo. Bueno, digo yo en el peor caso. Ha reducido mucho oro. Estamos teniendo el TP-Bot, eh. No tiene flash, Azir. No tiene flash, Azir. No tiene ulti. No tiene flash, Azir. No tiene flash, Azir. Señores. Pues estamos cuatro aquí abajo, eh. No tiene flash, Azir. Está llegando el Joya, eh. No tiene flash. ¿Qué va a hacer? ¿El Nobcapio, el Joya? A ver, el Joya… ¡Bien! Bueno, el puñetazo. No tiene flash. Falange y Perel está Álvaro. Está Álvaro, está Morco. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Siento por Amiruil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tepo! ¡Gensito de Almadenito! ¡Defensa, defensa arriba! Cuidado, cuidado fresco. Cuidado fresco. Cuidado fresco. Vamos a perder. Tiene flash. Tiene flash. Vale, vale, vale. Sí, pero bueno, dragón, shutdowns… Estamos en empate en el marcador de los señores. A ver, espera, que nos hemos colado, yo creo. No se han visto, no se han visto. Ah, el dragón no lo hemos hecho, por cierto. Bueno, el dragón se tomó por culo, no lo sé. Ah, pero tier debajo, ¿no? Tier debajo. Cuidado fresco. Cuidado fresco. Ah, vale. Tiene visión. Tiene visión. ¿Podemos hacer el dragón? ¿Miruil se va? ¿Están encerrados? ¿Miruil se va? Claro, pero nosotros no lo sabemos eso, ¿sabes? No están encerrados… Bueno, esto no me gusta. Eh, mirad cómo va Milwin, ¿eh? Y no se ha llevado la segunda de bot. Ya. ¿La has tirado? No, no se puede ir porque no tiene TP. Reven y es arriesgado que no esté Milwin aquí. Tiene que estar con nosotros. Claro, estamos pensando dónde están, ¿sabes? Exacto, exacto. Es que no les vemos. Es una putada porque era torre gratis, pero no tiene TP y no les vemos. Y el mensaje del dragón tampoco sale. Supa 700 de euros, señores. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos, tenemos DPS. El Joya va muy fuerte ahora mismo, ¿eh? Mil de oro por delante del Joya también, ¿eh? No tienen visión. Cuidado ahora. Tenemos todo. Milwin tiene que salir. Milwin, sal. Milwin, llévatelo. Milwin, llévatelo. Milwin, llévatelo. Milwin, llévatelo. Cuidado. ¿Qué pasa? Hostia, lo que pega. Lo que pega. Cuidado, Labro con el cage. No hay ulti de Gragas. Nos vamos a tener que ir, ¿no? Nos vamos a tener que ir, ¿no? Hay que hacerlo rápido. Hay que hacerlo rápido. Cuidado, Bana por Milwin. Cuidado, Bana por Milwin. No nos busca. Vamos a pelear. ¡Muerto! Se puede morir, se puede morir. Gragas, Gragas muerto. ¡Vamos, Milwin, por favor! ¡Vamos, Milwin, por favor! ¡Vamos, Milwin, por favor! ¿Xeo? 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 ¿Lo enganchas? ¿Xeo? Sí. ¿Lo enganchas? ¿Puede haber pelea? Ahí te pedazir. Ahí te pedazir. Está el Joya. Está el Joya. ¿Podemos pelear? ¿Podemos pelear aquí? ¿El Rakan muere? ¿El Rakan muere? ¿El Rakan está tocado? Bien, hemos hecho la de la... ¡Vamos, Suba! ¡Vamos, Suba! ¡Vamos, Suba! ¡Vamos, Suba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno más! ¿Qué hacemos? Busca como un perro. Busca como un perro. Busca como un perro. ¿Podemos hacer Nashor? ¿Podemos hacer Nashor? Bien. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A ver, Azir ha llegado con TP y se ha muerto. Sí, también. Esto es Nashor, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Vamos, vamos, Suba, Fulvida. ¡Suba está por delante! ¡Suba está por delante! Nos dejan Nashor. Ahora, no nos pueden robar esto. Espérate, Erral viene. Azir, TP. TP de Gragas. Hostia, Mirwin. Esto cae lento, ¿eh? Como su puta madre. Esto cae lento, como su puta madre. Hostia, puta. Esto no me está gustando. Esto no me está gustando, ¿eh? Lo paramos. Vamos a por Sheo, lo paramos. ¡Está llegando Álvaro! ¡Está llegando Álvaro! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mirwin basta el culo! ¡Mirwin basta el culo! Tenemos que tener muchísimo oro. ¡Ala, la, 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 la... Yo creo que Aphelios tiene un objeto entero. O está muy cerca y Mirwin también. ¡Aphelios está por delante de Dreal! Sí, sí, por eso, por eso. ¡Venga, venga, va, va, va! Hostia, hemos sido muy listos parando estos Nashors, ¿eh? Estos Nashors si los continuábamos, perdíamos las partidas. Y el alma doceano me suda la polla. Y queda un huevo para el alma doceano. Quedan 10 minutos. Y no se han llegado a hacer el dragón, ¿no? No, porque el R no lo ha venido. Y le hemos roto Quentin todo el tiempo a Azir. Azir, se ha muerto, ha salido. TP, flash y se ha vuelto a morir. Aquí hace un TP un poquito… Uf. Ah, no, ya está. Mirwin va hasta arriba, eh. Mirwin va hasta arriba. Mirwin va hasta arriba, eh. A ver lo que ha comprado. Y Zuppa por delante de Dreal. El Joya también está muy por delante, señores. Vais a verlo ahora el Joya. Qué bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Zuppa tiene casi Lord Dominic. Casi Lord Dominic. ¿Qué está pasando? ¡Oh, quiero ver su puta reacción! Mirwin. ¡Eh, eh, eh! Nosotros no hace falta. Gracias. Venga, va. ¿Por qué nos pones esto? Cuidado con la ultimate real. No me gusta la bro. Mirwin está… La bro va haciendo el engage y no me gusta esto. No me gusta esto. No me gusta esto. Cuidado con esto, que puede ser muy malo para nuestro equipo. ¿Por qué nos han puesto esta repe, joder? ¿Por qué nos han puesto esta repe, joder? Cuidado con Ice, que pega una barbaridad. Mirwin está jodido, eh. No tiene flash. Mirwin está jodido. Mirwin está jodido. Tiene el dash. Están en el Nashor. Cuidado. ¿Qué está pasando? ¿Se puede morir alguien? No tenemos daño ahí, ¿no? Álvaro lo intenta. Cuidado, está Álvaro solo. Se tiene que ir Mirwin con la piña. ¿Le van a chasear? No. Van al Nashor, ¿no? Pero con fres pueden… A ver si pueden pokear, mira cómo están. ¿Qué ha pasado, tío? No lo hemos visto. ¿Fresco? No, qué lástima. No la da nadie. No la da nadie. Está hecho, está hecho. Qué lástima. Ya está muerto. Ya está muerto, Shandao. De mil, ¿no? Ah, tío, ¿qué ha pasado? Por Dios, no nos pongáis una repe de un minuto, tío. No sé. Por Dios santo, es que no se ha visto nada. ¡Aaah! Joder, macho, pero por favor. A ver… Es que este spot es malísimo para pelear. Aquí ya supo la enredada. No está Mirwin, ¿no? No estaba el Yoya. El Yoya no estaba y Aferius no tiene otra. Y miráis cómo está jugando. ¡Aaah! ¡Aaah! Joder, macho. Ay, Dios mío. Qué putada. Qué… Qué poco nos ha faltado para matar aquí, eh. Y este aquí se le acaba a Mirwin el ulti, tío. Qué lástima, eh. Mirad. Y yo creo que Frescowy, si mete una buena con el Nashor, lo para, tío. Se ha vuelto a poner hasta arriba, ¿no? Mira aquí, esa cubana. Tampoco se mata a nadie, yo creo. Sí, Ezreal va hasta arriba también. Nashor y shutdown. Aquí Frescowy. ¡Aaah! Joder, tío. Joder, me cago en la puta, tío. Es que mirad las replays lo que duran, tío. Madre de Dios. Oh, lo que duran las replays. Te meten un minuto, tío. A ver, este drake… Bueno, es que es segundo drake todavía. Lo podemos dejar. Bueno, normal. Algo es algo. La partida está más o menos igualada. Sí, estamos a mil. Y por suerte el dragón no es decisivo. Intentemos aguantar lo máximo. Segundo dragón, minuto 28. ¿Mirwin te lleva stop? No. No. No, no, no se lleva. Bueno. No, no, no. Bueno, he dicho yo que no y los cojones, no. Sí, sí, sí que se lo lleva. Bueno, por la cara. ¡Mirwin va muy fuerte, la verdad! ¡Mirwin va muy federal! Supa no tiene flash. Cuidado, medio. Esta otra hay que cederla. Un minuto y medio de Nashor. ¿No hay más objetivos en la creta del invocador? Esta otra también. Es que ahora Zir da por culo. Es que esta otra vez… Ezreal, 7-1. Creo que va 17-2 con Ezreal. Bueno, en el parcial, me refiero. Cuidado con esto. ¿Qué es esto? Dios. Dios. Calentaditas, eh. Sí, 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 es que… Cuidado, eh. Cuidado… Seban paraba, se parece. Sí, que ahora un error es partida, eh. Con el varón y todo, cuidado. Bueno, Seban paraba, se parece. Bueno, 2.100 de momento, queda un minuto. Joder, Supa estaba por delante de Ezreal, lo que ha cambiado la vida en un momento, claro. Dos kills, shutdown, Torres y Nashor. Pues 2.000 de oro. Aún así, pega, eh. Tiene tres ítems. Sí. A ver cómo cojones ganamos esto. A ver. Con el ulti aguanta mucho, eh. Con esta cazada… Vamos a ver. ¿Ah, vamos a por Rakan? No entiendo. A por nadie. Mmm… Todavía está bien, eh. Ahora, 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 ahora… Lo burstean aquí, eh. Lo bursteamos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, vamos, vamos, vamos. Esto es tiempo y oleadas. Está bien, está bien. No pueden pillar ellos nada. Esto es tiempo y oleadas y oro. Se acabó el Nashor, básicamente, para ellos. De hecho, es que quedan 10 segundos. 1.500 se lo compro, eh. Pues nada, 1.500 de valor para el play. Ahora el problema es, bueno, experiencia también que han ganado y tal. Pero bueno, a jugar la partida, señores, no queda otra. Frescogui que va a subir al 16 también con esta oleada, diría… Sí, seguro, con el canon. Eh… Hay que matar a Ezreal Quentin y a Zir y a todo el mundo. Ahora, para nosotros es importante conseguir las ultis del level 3. Mirwin ya la tiene, Fresc la va a tener ahora. Sí. Supa sí que le falta un poquito más. Sí. Mirwin es un bicho, eh. Mirad los ítems que tiene, es una locura. Necesitamos una teamfine en la que pueda estar ahí, tanquee bien y tal. Joder, tío. Supa está en tres ítems y medio. Es verdad que ha habido un momento en que estaba empate y ahora está jodido. Bueno, a ver qué pasa ahora. No hay ningún objetivo. Encima la elma es de océano y todavía quedan dos dragones. Molaría mucho poder estalear un poquito y que Mirwin se lleve esa torre de tier 2. La estamos pingueando, son 700 de oro, 600. Sí. Muy importante para Cassandra. No hay Nashor… Mirwin… Escúchame, Mirwin con esa torre está casi full wheel, eh. Vendiéndose el Doran. Y con tres cas por delante, si la pilla. El oro que tenga, que deben ser 600-700, más la torre más el escudo de Doran. Ahí está. Mirwin… Escúchame, Mirwin es que está full wheel. 700 de oro, eh. Qué locura. Es que son 700 de oro. Joder, macho. Cassante es un puto bicho, tío, por favor. No, no. Cassante es… Cassante es un puto bicho. Y Mirwin que se compra ahora. A ver, se va a vender el Doran, seguro. A ver qué se compra. Medio ítem. Le debe quedar 1.500 para completar la wheel, a ver qué se compra. Tercer ítem también para el Yoya. Seguía por delante todavía un poquito en el marcador. Sombrero para Frescowey, que aparece. Gemma avivadora. Gemma avivadora. Bueno, ahí está. Y un elixir, quizá, que se ha comprado. Claro, objetivo Nashor, ¿no, Skyn? Sale el Nashor en 1.30. Los dragones creo que nos van a ser muy importantes en esta partida, al menos por ahora. Y sí, setup de Nashor. A ver cómo lo planteamos. Hemos hecho un muy buen pick en Ezreal antes. Tenemos realmente de herramientas, flanqueos y doble R. R de rauntilus y R de B para llegar a Ezreal. Tenemos herramientas. No es un Ezreal que está completamente gratis. El que más solo tiene de la partida es Ice, muy cerca. Mirwin, que va también hinchadísimo, casante. Vamos a ver aún así el daño que le puede hacer a Zir. Ojo con Gragas, que ha perdido muchísima vida. Ojo con Gragas. Cuidado, Chinzao. Cuidado, eh, que Chinzao da miedo. Cuidado, Chinzao da miedo. El Yoya lo está mirando desde lejos. Cuidado con esto. Álvaro tocado. Llega el tonel también. Álvaro está muerto. Álvaro lo han reventado y Mirwin se podría morir también. Madre de Dios, vaya teamfight. Vaya teamfight acaba de pasar. El Yoya se va a morir también, la peor teamfight posible. Yoya, shutdown, Gigi. Vamos a la quinta. No me lo puedo creer. Oh… Pues… la peor teamfight posible. Sí. La verdad. Mira que Mirwin se olvida dos carries, eh. Ya, pero es que ha sido una teamfight horrible, eh. Ya. Oh… Vamos a ver, Zupa está vivo. Llega la ulti de Zupa. Hostia. Mucho daño de Zupa. Sale Álvaro también, pero es que no hemos matado a nadie. Hay que estamparse aquí, eh. Hay que estamparse… Oh, madre mía, el tonel de Jinax, tú. Jinax, escúchame, vaya… vaya serie. A ver si les ha venido bien el cambio. Bueno, queda el nexo, quinta partida. No me lo creo. Madre de Dios. Madre de Dios. Joder. Quinta partida. Bueno, nos acaban de reventar. O sea, no tienen mucho más. Aquí no hay más. Quinta partida. A mí me va a dar algo, eh. Ay, Dios mío. Eh… Es que el problema es que yo veo que no me veo bien, macho. Estas dos últimas partidas… Yo creo, Skyeng, que cuando estamos en medio… Si estamos pegados a Zupa, hay que comitear más la pelea. Hemos dudado y dudado tanto que al final no hemos entrado y al que han dejado completamente aislado ha sido a… a Nautilus.